Cue, kue, 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 kue. Ehh mami yo quiero date, no quiero fundirte, tú sabes que soy gentil. Yo soy barremate, en mi casa quiero murate. Un niño pintado amanece matando duro hasta que el cuero se Hasta que el cuero se lo cante cuidando pila de cintura y solito, y tu le reforme a mi Cueh, 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 cueh. Ay, 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 ay. Que esos brones las no mangan. Ay, 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 que yo soy Johan Reto, baby R, R, arrea los que no, no tienen a ojos, no. No me están entendiéndonos, solo vamos a decir de nuevo, pa que me digan, no mama no, ay. Esto se pegó, Rayfield, eh, One Family Entertainment, Ustedes saben perderme, no necesito el paquete. Los 7-7 gan, eso vale por 2. Los 57, eso vale por 3, tan claro, ¿verdad? No le vamos a dar malo ni na, no se quedan perdidos. Volví loco con uno cuando lo vean, tírenme fotos. Besito de lejos.